Buenas noches familia, fíjense que estoy aquí, me acabo de comer una naranja porque ahorita todavía ni me las acabo, miren, hoy tengo todavía, miren unas cuantas ahí todavía, están más o menos, más o menos dulces, unas que otras están más dulces, otras un poquito más ácidas. Y pues sí, aquí ya es de noche, aquí son qué, las 5.40 de la tarde, digamos, pero como hoy oscurece rápido, y miren aquí tengo mi muñequito este, lo tengo con la luz aquí prendida, no se aprecia bien porque como tengo la de esta, la lámpara puesta aquí en la cocina, miren qué bonito. Este yo lo compré hace como unos 6 años y me ha salido muy muy bueno, fíjense que di un dólar en una tienda esta que se llama Dollar Tree y fíjense que miren, me ha salido muy muy bueno de batería. Y aquí lo he puesto, es un osito con un pinito. Y pues aquí lo he puesto ahorita que esté alumbrando un poquito. Y pues sí, miren aquí, aquí también estoy que puse un pollo aquí, saqué un pollo, unos pedazos de pollo, unas piernas de pollo que quiero hacer una sopa mañana, a ver si la puedo hacer mañana o el jueves. Pues aquí ya la tengo con limón, este ya le di la primera lavada, ahorita solo el puro limón le he puesto y después la voy a volver a lavar. Entonces pues sí, así está todo por aquí, miren, todo oscuro ya, aquí ya está oscuro, los perritos están allá atrás que quieren entrar. Y pues sí, así está ahorita en la tarde aquí, miren allá afuera, está, si abro estos van a entrar de noche, miren. Y sí, fíjense de qué, la Ibis se fue para donde, para donde su papá. Miren estos ahí vienen, van a creer que mi hijo puso aquí de noche, miren, de noche, mi hijo puso aquí, según que el plato de comida, que según no les iba a dar la comida todavía a los perritos. Miren estos, y estos como son tremendos, se suben en la silla que está aquí, en esta silla que está aquí, que todas me la han fregado, miren, ya me le hizo un gran hoyo allí, miren, ya le sacaron lo que es la esponja. Entonces, aquí se suben y se ponen a comer allí, ahí está el plato, así son de, de tremendos, miren, ahí andan, veis, sí, aquí ya está oscuro, miren, ya, ya está oscuro, casi las seis de la tarde, ya, ya es noche, pues aquí sí. Así es que miren, nada más les quería enseñar un poquito, cómo, cómo se ve acá, oscuro totalmente, oigan acá, ahí andan, jugando, como siempre. Bueno, entonces, los dejo también a ser cura, miren cómo se ve, cómo se ve, cómo se ve, está como así un poquito frío, no está tan fuerte. Bueno, yo aquí ando con este suéter ahorita, pues, todavía, pues, no está tan noche, pero ya en la mañanita, ya amanece como a 30 de helado, snoddy. Y sí, pues así está todo, así es que, bueno, los dejo, se cuidan, nomás eso les quería contar, que aquí estamos siempre en la rutina. Entonces, miren, ahí andan aquellos, tremendo, ya los voy a sacar, porque cada vez, bueno, nosotros, aquí tenemos unas cositas para ellos, que mi hijo les ha comprado, miren, para que son como dulcitos, no sé, son pedacitos de carne. Y les da, cada vez que quieren que se vayan para afuera, les da, porque si no, estos no salen. Bueno, hasta luego, se cuidan, bye.